Entonces decía, esto recién comienza, y reitero que si bien faltan seguramente muchas medidas más por anunciar y ejecutar, sin duda, este de ayer fue apenas un anticipo de un plan global, integral, que iremos conociendo sobre la marcha. Claro, en estos últimos cuatro años pasados, nunca tuvimos un plan, ni global, ni integral, ni siquiera un plan. Y entonces no estamos acostumbrados. No existe una única medida para resolver todos los temas. Es un conjunto de medidas. Y esto va a demandar unos cuantos días y quizás unos cuantos meses. El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó de alguna manera al cierre de los mercados las primeras medidas de emergencia para evitar una hiperinflación o la hiperinflación. Yo creo que estamos. Nadie quiere decir la mala palabra, pero yo creo que estamos. Se trató de una tanda de decisiones que habían generado enormes expectativas, pero no van a ser las únicas medidas. En los próximos días, el Poder Ejecutivo seguramente va a enviar al Congreso una serie de proyectos para reformas de fondos del Estado que requieren precisamente de leyes. El discurso del ministro de Economía, yo creo que tuvo dos partes. Una primera parte que fue instructiva, educativa, si se me permite el término, explicó que la inflación, la deuda, la anemia de dólares son problemas con una raíz común. En realidad, no dijo nada nuevo. En la segunda parte, enumeró 10 medidas para evitar el desmadre de la crisis, casi todas dirigidas a reducir el déficit, y una sola de impacto real inmediato, que es la devaluación del 100%. Hoy, el dólar oficial cotizaba 820 pesos contra un blue de 1.120 pesos. Después bajó un poquito a 1.115, pero por ahí está. Eso achicó, de alguna manera, la brecha en un 36% aproximadamente. Bueno, tiene más lógica, ¿verdad? A mi juicio, esas decisiones son una reacción de coyuntura. Por eso decía, falta mucho más. No se sabe qué resultado tendrá el paquete estabilizador Milley, como algunos economistas le han llamado. Pero parece el prólogo de un plan más amplio, que debería haber sido aplicado cuatro años atrás, por el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Y hoy, no estaríamos hablando de esto. El tiempo perdido, en particular, en el último año en que la economía estuvo a cargo del ministro candidato Sergio Massa, ha tenido consecuencias económicas y sociales catastróficas. Las dijimos todos, las repetimos todos, y por eso el resultado electoral. Esto debemos reconocerlo. Los objetivos del mensaje de Caputo, yo creo que quedaron muy claros. Confirmar el rumbo anunciado por el presidente, ratificar que la guerra es contra el enemigo real, que es el déficit fiscal, del que tanto hemos hablado en este programa por años, en los 12 años desde que estamos en el aire. Y además el déficit fiscal convive con los argentinos prácticamente en los últimos 100 años. Pero también el ministro insinuó que la primera batalla se debe liberar en el terreno cambiario para evitar la hiper, porque la gente está huyendo del peso. Sabe que ese exceso grosero de emisión, billones y billones de pesos, hicieron que no valga nada. Y en materia de baja de gasto público, van a ser revisados, dijo, y también desactivados los nombramientos del último año, y se va a recortar el derroche en burocracia política. Eso estaba prometido. Eso seguramente le va a causar un efecto negativo en aquellos que gozan de ese privilegio, pero en detrimento del bienestar general y en particular de los pobres. O sea, nombramientos para ñoques, que el Estado no necesita y que pagamos entre todos. Ese derroche de la burocracia política no ha sido gratis y tiene que ver con la inflación, porque como no podés pagar ese exceso, tenés dos formas. O pedís crédito, que no tenemos, o tenés que emitir, que es lo que se ha hecho. Y si emitís, genera inflación. Esto ya lo aprendimos todos. Yo creo que la mira está puesta en el... Vamos a darle el gusto a quienes fueron los seguidores de mi ley. La mira estará puesta en el gasto de la casta. Es decir, en el dinero que va a parar a los bolsillos de la burocracia partidaria. Aunque ese ahorro no es decisivo, solo es ejemplificador, claramente. Eso no resuelve el problema. Y ya fue imitado inclusive por gobernadores de Chubut, de San Juan, ambos que son del PRO. Y hay algún que otro gobernador que insinuó ir por el mismo camino, aún no siendo del color político gobernante. Yo creo que es lo que sus seguidores esperaban oír tras la propuesta de campaña. Identifican el ajuste con el tema de la casta. Después, al pasarlo en limpio, la cosa cambia. Porque la batalla en el frente cambiario es la decisiva por la obscena emisión de los últimos meses y la falta de dólares. Y en ese terreno, las medidas apuntan a anclar las expectativas vía de evaluación, recordemos, el dólar pasó de 400, 400 pesos con 50 centavos ayer a 820. Hoy estamos hablando del dólar oficial. No hubo anuncio, sin embargo, sobre la tasa de interés. Y ese es un factor clave para saber si los ahorristas huirían o no de manera masiva de la moneda nacional y si Caputo se quedó un poco corto en los anuncios. Yo creo que es esto. No se ha dicho todo, aún, pero no se oculta nada. Tampoco se dijo una palabra sobre las Lelix, el gran karma que debe enfrentar el Estado, que en realidad repercute profundamente sobre la economía. El efecto inflacionario de la devaluación es inevitable y se produce sobre terreno rebaladizo. En los primeros 12 días de diciembre la inflación creció el 12%, solo en los primeros 12 días de diciembre y viaja al 1% diario como consecuencia del plan platita de masa. o sea, ese excedente de dinero tirado a la calle que genera una demanda que a su vez coayuga a la inflación. Es responsabilidad de quien pareciera ya no estamos olvidando todos. Y por eso el objetivo económico del mensaje fue el de anclar las expectativas. no se sabe si lo va a lograr. El sentido político en tanto apuntó a asegurar que no hay marcha atrás. También que el gobierno no es cerradamente ideológico. Hubo homenajes al pragmatismo como el mantenimiento del impuesto país, del cepo, de los planes sociales. en resumen un paso en la dirección correcta pero escaso para un camino que se anticipa demasiado largo y peligroso. Es obvio que si bien esto calma las ansiedades de los mercados no es lo único que se debe hacer por lo que de un momento a otro aparecerán nuevas medidas. hoy el ministro estará en un programa de televisión bastante visto el ministro de economía Caputo y capaz que allí se anime a decir algunas cosas más. Pero muchas de las medidas deberán modificarse por ley y allí bueno allí requiere de la participación del congreso y sus integrantes tanto de la cámara baja como de la cámara alta y veremos cuál será el comportamiento de los legisladores de ambas cámaras atendiendo a que deberán respetar esa mayoría del 56% que votó a mi ley y a sus propuestas pero que además deberán vérselas con los gobernadores de sus respectivas provincias quienes tendrán un peso decisivo a la hora de indicarles el voto en ambos recintos no es fácil en fin esto es el principio y los resultados tal vez comenzarán a insinuarse recién por marzo o abril insinuarse dije pero solo será una insinuación de la efectividad del camino elegido o sea empezaremos a ver o no si estas medidas van causando a pesar del esfuerzo que nos está imponiendo va causando los efectos pretendidos que es bajar la inflación y en consecuencia ir logrando disminuir progresivamente también la pobreza crear la confiabilidad para la inversión siempre y cuando se modifiquen las leyes que son necesarias modificar para recuperar la credibilidad perdida en inversores internos y externos miren entre tanto hay que aclarar muchas cosas que ayer Caputo no aclaró sobre los efectos inmediatos que causará a distintos sectores de la sociedad y también a cada ciudadano en particular porque amigos en verdad esto esto recién empieza está ¡Gracias!